Estoy muy feliz, bienvenidos una vez más a Pregúntale a Moni, aquí en Universo Unicable. Yo soy Moni Evidente y hoy es miércoles 8 de noviembre y estamos de manteles largos, porque hoy cumplimos un año al aire, 52 programas. Gracias a ustedes, gracias por estarnos viendo, por sus mensajes, por estarnos apoyando a todo el equipo de Universo Unicable. Todos los miércoles, ya saben que es miércoles de Pregúntale a Moni, aparte de todos mis compañeros. Y aquí, en este primer año, Moni Evidente ha tenido las mejores predicciones cumplidas durante estos 52 programas. Aquí les dejo el video para que tengan un recuerdo de todas ellas y vamos a verlo. ¿Qué va a ser un año de sismos? Sí, se pronostican sismo. Se pronostican sismos en el mes de abril, saliendo desde Michoacán o Oaxaca para la Ciudad de México. Pero viene la cura completamente de uno de los problemas más importantes del mundo, del SIDA y de una de las enfermedades que ha acosado la humanidad, que es el cáncer, que va a ser una parte del cáncer. Pero vamos a encontrar la cura y que viene el suceso más importante. Acaba de venir una visión ahora para... Ya va a ser, ya va a ser la Copa del Rey. Que veo, ya les había comentado, que el Real Madrid gana la Copa del Rey. Pero la gana como 3-0 o 3-1 contra su equipo este que va a ser los Asuna, que va a ser ahí en España. Pero Real Madrid, ese color, me visualiza porque uno de los camarógrafos trae la camisa y como que son señales. O sea, yo no creo en las casualidades. Son señales que pone Dios, que me dice, Moni, ese, ese, ya te lo puse enfrente, no estés tan ciega. Soy vidente, no invidente. Estoy teniendo una revelación de algo muy fuerte. Viene un huracán, amigos. Que el agua es una bendición, por eso nos bautizan y por eso nos confirman. Porque el agua es una bendición. Limpia completamente todas las energías negativas. Llega a ser categoría 5 o casi 6. Fuertísimo. Hay que estarnos previniendo. También va a estar el agua aquí muy fuerte. Va a ser una temporada de lluvia a partir del 26 de septiembre hasta últimos de octubre en toda la República y más aquí en la Ciudad de México. Así que hay que cuidarnos del agua. Pero el agua es una bendición. Limpia todo lo malo y todo lo negativo. Creo que vienen todavía más avistamientos. Se van a estar viendo más platillos voladores. Se acercan todavía más al Popocatépetl. Nos están ayudando para que el planeta no se acabe. Vienen situaciones muy difíciles. Ahora el invierno va a ser muy cruel. Van a seguir estando las tragedias. Lo que pasó de los sismos allá en Marruecos, aquí en México. Y en todas esas situaciones, las inundaciones que mataron más de 25 mil personas en África. O sea, te estás dando cuenta que algo está pasando con el clima que nos está afentando demasiado. Universo Unicable. Amigos, pues aquí fueron todas las presiones cumplidas de estos 52 programas del primer aniversario de Pregúntale a Moni por Universo Unicable. Pues amigos, acabamos de empezar el mes de noviembre, el mes 11, el mes de Dios. Por eso casi siempre todas las elecciones de Estados Unidos y parte de Europa son en el mes de noviembre. Porque ellos creen mucho en Dios, son mazones. Y el mes 11, el número 11 es el número de Dios. Porque es el número perfecto, totalmente. Y eso nos está diciendo que en este mes de noviembre vienen cosas más positivas. O sea, al momento de tener esa comunicación con Dios. Que los días mágicos va a ser el día que ya pasamos el día 7, el día 11. El 11 del 11 la puerta completamente a todo lo positivo. El día 11 del 11 a las 11 de la mañana, preferentemente a las 11 de la noche, es cuando se abran los portales. Portales significa la puerta. Y es cuando te ayuda a tener esa comunicación con los ángeles, con todo lo espiritual. Y te abre completamente la vida, la abundancia y la prosperidad. Que la carta de la estrella nos dice que el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana, prendas una veladora blanca. Que te comuniques con tu ángel de la guardia y que pidas lo que tanto deseas. Que va a ser concedido casi de inmediato, al día siguiente o el día 13. Pero esos días mágicos, 7, 11, 13 y 21 de noviembre, son los días claves para empezar a crecer y a mover todas esas energías positivas. Y veo la paz completamente en México. Veo que algo en México y América Latina viene en cuestiones de paz, de estabilidad, de estar mejor. Así que crean mucho en Dios y en la Virgen María, que es un mes clave para sanar completamente todas las energías negativas que vivimos arrastrando todo este año. Amigos, seguimos respondiendo todas sus dudas aquí en Pregunta a la Moni. Márcanos al foro y yo les voy a estar contestando todo lo que necesitan saber para estar mejor y guiarnos. Estamos completamente en vivo, aquí están los números telefónicos. Y acaba de terminar una negociación entre Israel y Gaza en los últimos días. ¿Cómo veo yo la guerra ahora en el mes de noviembre? Es que son cosas que ya estaban escritas por la revelación, el apóstol Juan, el apocalipsis. Y son cosas que lamentablemente están peleando por razones de Dios. Es una guerra religiosa o es una guerra santa, entre comillas. Pero se ve que se va a involucrar más países, que viene siendo Francia, Alemania, China. Rusia viene manteniéndose al margen. Lo bueno de este mes es que Rusia y Ucrania llegan a una negociación y hay paz. Allí en esa región. Ucrania y Rusia, definitivamente ya se ve la paz allí. Y eso nos va a estar ayudando a visualizar la paz en Israel y Gaza. Y que lo mejor es que el arcángel Miguel va a poner su mano sobre esta región y va a empezar a estimular completamente la estabilidad. A Israel, Palestina, Turquía, Egipto, toda esa gente se tiene que dar la mano. Y sobre todo los árabes. Pero tenemos que tener mucho cuidado en los aeropuertos, en las embajadas, por los atentados. Hay mucha gente muy radical que lucha por su religión o lucha por sus creencias y es su mentalidad. Pero hay que tener mucho cuidado en los aeropuertos, estar revisando y tener paciencia. Ahí es que nos tardan mucho revisando, no importa. Prefiero que lo revisen bien a todos y estar bien y regresar bien. Pero se visualiza que esta guerra vaya a terminar o se vaya a dar una negociación entre Israel y Gaza. La que va a terminar definitivamente es Ucrania y Rusia. Y esto que no está ahí en la Tercera Guerra Mundial, pues sería catastrófico, amigos. O sea, las bombas químicas, eso es lo que yo le tengo más miedo. Porque eso, las bombas químicas se lindan el aire para todos lados. Entonces es que me llena de emoción, amigos. Es un año completamente lleno de emociones, de tantos mensajes. Eso de hablar con ustedes por teléfono es algo muy especial para mí. Hoy que es un programa completamente diferente, no tanto diferente, porque me encanta hacerlos. Y este partícipe a ustedes de todo esto me llena de sentimiento. Saber que Moni Vidente sigue creciendo. Gracias a ustedes hemos sido tendencia a nivel nacional con el programa Pregúntale a Moni en Unicable. Y que todo el mundo le ha gustado mucho. Y que me estaban preguntando, Moni, ¿cómo ven los planetas? Es que se andan alineando mucho los planetas Venus, Mercurio y Marte junto con la Tierra. Cuando se junta Venus, Mercurio y Marte, casamiento seguro. Ay, qué bueno, porque estoy más sola que nada. Es casamiento, es unión, es embarazo, es la comunicación. El planeta Mercurio es la comunicación total que tienen. Es el que rige completamente a Libra. El planeta Venus es el que rige a Escorpión. Y Marte rige completamente junto con el Sol a Sagitario. Pero nos está diciendo que esta alineación va a estar bendecida con estos signos Libra, Escorpión, Sagitario y Tauro. O sea, Libra, Escorpión, Sagitario y Tauro van a estar bendecidos completamente por la alineación que tienen estos planetas Mercurio, Venus y Marte junto con la Tierra. Y que nos dice casamiento seguro, estabilidad amorosa, regresa al que se fue, para que lo quiero van a decir, ay no, ya no, mejor uno nuevo. Y que vienen cambios positivos en cuestiones laborales y cambios positivos en cuestiones de la casa. Y que te sale la carta del mago. Dinero firme y constante en cuestiones de lotería con los números mágicos 0507 y el número 23. El color rojo y el color azul. Son fundamentales usarlos mucho. Ya me está entrando la primera llamada, qué emoción, hola, hola. Hola, hola, Moni, muchas felicidades. Gracias, amiguis, gracias por todo. Primer aniversario y esperemos que sea más. Sí, mínimo yo visualizo unos 10 años más, amiguis. Aquí voy a estar con ustedes, dándoles todas mis prevenciones y los mejores consejos. ¿Quién me habla? Gracias, Susana. Susanita, ¿de dónde nos hablas? Ciudad de México. Arriba México. Pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. 20 de diciembre del 81. Ajá, yo te siento más capricornio que sagitario porque estás en ese inter entre sagitario y capricornio, pero yo te siento fuerte, determinante, negociante, también muy viajera. ¿Y qué me quieres preguntar? Bueno, Moni, he atravesado, digamos, ya de unos seis meses para acá una muy mala racha económica. Sabemos más o menos por dónde viene el rollo, porque dicen, por buena gente, le presté dinero a unos conocidos, cosa que hasta hoy en día no me lo han pagado. Aparte se hacen los ofendidos. Sí, todo eso, el no tengo, no tengo, pero pues a mí me han llevado entre las patas. Entonces, ahora sí que quisiera saber si tengo un bloqueo, mal de ojo, no sé, algo que no me ha permitido salir de adelante, porque me gusta ser trabajadora, soy de la idea de ocúpate, más no preocúpate. Así es, es que eres totalmente capricornio. El capricornio es tierra, son negociantes, siempre están previniendo el futuro y siempre tienen dinero guardado. Pero yo les he recomendado muchas veces no presten el dinero porque les roban la buena suerte. Hay gente malintencionada, puede ser tu compadre, tu comadre, tu amiga, tu amigo, pero hay gente muy malintencionada que después ofende lo que te vino pasando a ti. Pero sí veo que te pagan el 21 o 22 de marzo, todo te falta mucho, pero mínimo vas a recuperar una parte del dinero. Pero te sale la carta de las de espadas junto con la carta de la muerte, que esta gente sí quedó muy enojada contigo. ¿Hubo pleito entre ustedes por el dinero? Pues bien, hemos tratado de negociar y decirles, ay, pues ya te pongo un plan, manejalo así y haz esto, pero no lo llevan a cabo. Entonces ahorita sí ya me tocó ponerme en plan, ahora sí, pues con la pena, pues vamos a tomar este... Asunto legal. Exactamente, porque pues ya, ya fue muchas pérdidas antes de la pandemia y pues nada más no veo claro. Sí, ya tienen que tres años y medio o va a cumplir tres años. ¿Cuánto tiene? Ajá, ya más, yo creo como unos cuatro años aproximadamente. ¿Y no te han abonado nada, Susana? Nada, nada. Nada, nada. Mira, es que te sale la carta de la torre y también la carta tres de espadas, que eso significa que quieren destruir tu casa, tu estabilidad amorosa, tu pareja y aparte mucha enfermedad. ¿Te has estado sintiendo mal o se han estado enfermando gente en la casa? Sí, hemos ahora sí que atravesado también situaciones de salud, como eso también en parejas, discusiones, hemos tenido un entorno un poquito, un ambiente muy pesado. Mira, las cartas te recomiendan mucho que ahora el día 13 de noviembre, el día mágico, el día 11, el mes 11 del día 13, que prendas una veladora de siete colores, que le reces mucho a San Judas Tadeo y a la Virgen de Guadalupe y que te va a conceder completamente el milagro de quitarte todas las brujerías o esa mala vibra que te tiene esta gente. Aparte, si se ve que te vaya a empezar a pagar esta persona, ¿qué viene siendo una comadre tuya o que eran tuyos? Amistades, nada más. Amistades. Ella te va a empezar a pagar y con eso vas a empezar a cortar ya todas esas energías de que te traían el pensamiento, que estaba pensando mucho en ti, en cosas negativas y sobre todo brujería afuera de tu casa. Que el día 13 de noviembre prendas esa veladora, que te pongas agua bendita y que trates de mover la cama. Mueve la cama del lugar, mueve el colchón, mueve los espejos. Cuando tú mueves los espejos, automáticamente se reinventa la energía y empiezas a crecer más. Y sobre la experiencia, Susana, no volver a prestar dinero por más que te puedan pagar réditos y todo eso. Yo siempre he dicho, el dinero trabajado es el mejor en la vida. Así que eso te va a servir. Pero te veo que vas a crecer otra vez y que te vas a estar mejor en cuestiones de tu casa. Ay, ojalá. Te veo negocio, te veo negocio en el 2024. Oye, sí, esperemos cumplir las metas que tengo visualizadas. No, yo te tengo fe y te creo mucho. Así que lo vas a poder hacer. Ay, muchas, muchas gracias. Dios te bendiga, Susi. Y gracias por hablar. Gracias a ti, mis mejores bendiciones. Y de nuevo, feliz aniversario. Y que veremos muchos programas más. Me encanta verte. Gracias, amigas. Dios te bendiga. Igualmente. Muchas gracias, Moni. Hola, hola. ¿Quién me habla? Hola, Moni. Sí, Sheila, oye, muchas felicidades por este aniversario. La verdad es que me encanta el programa y pues muy contento de que por fin haya entrado mi llamada. Gracias, Sheila. Pues este programa es para ustedes totalmente. Es para que ustedes estén mejor, tengan un mejor camino y sobre todo las prevenciones que te puedan guiar para vivir más estable. ¿De dónde nos hablas, Sheila? Gracias, Moni. Te hablo del Estado de México. Ajá. Soy del 12 de noviembre del 95. ¿Qué me quieres preguntar, Renata? Pues, mira, Moni, ya tiene un tiempo que tengo algunas rachas económicas. Ajá. Entonces, la semana pasada justamente me hablaron para ofrecer mi nuevo trabajo y hice la entrevista. Ajá. Pero, pues, mi pregunta va a más llegar a saber si realmente me voy a quedar con el trabajo. Con el trabajo. Me vendría muy bien porque sería un sueldo mayor y podrías salir como de estas rachas que tengo, ¿no? ¿Viven cuatro ahí en tu casa, Sheila? ¿Cuánta gente vive contigo? Este... Sí, bueno, somos seis en tu casa. Seis. Sí, es mucha gente. Y aparte, estabas arreglando la casa o tu mami quería arreglar la casa. Sí, o sea, se arregló una parte y otra porque está sin arreglarse. Y querías volver a estudiar inglés o querías tomar un curso. Sí. Sí, 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 sí. Y anduviste mala de la presión o te dolía la cabeza. Como todo, tenía vida de hace dos meses y tenía como algunas fábricas así de la presión. La presión. Y andabas cambiando de cuarto o te moviste, cambiaste de cuarto. Sí, de hecho, digo, tres semanas en casa de mi mamá y fines de semana por cuestiones de traslado me voy a el departamento con mi esposo. Entonces, no sabemos también cómo hacer estabilidad de un propio cuarto. Estar más tranquila. Mira, si te van a hablar, te sale el haz de oros, que definitivamente ya en menos de 10 o 12 días te veo trabajando en la entrevista que tuviste. Te van a hacer otra entrevista que va a ser casi tu jefe directo el que te va a entrevistar. Pero te sale la carta del haz de oros, la carta del sol, que significa que va a traer más abundancia y estabilidad a tu casa económicamente. Pero también te sale la carta del ángel protentor. ¿Tuviste problemas con la familia de tu marido o tuviste problemas con él en el embarazo? Con él. Con él. Con él. Con él. Es que los hombres hay que darles nalgaditas a mí. Porque hijos de... Aquí tengo muchos camarógrafos que son bien mal portados. Ya, puras nalgadas los traigo para que se porten bien. Pero sí te quieren mucho a mí. Él te quiere mucho. Entonces hay que tenerle un poco más de paciencia. A veces uno se desespera cuando ya tienes el bebé o el embarazo. Pero él te quiere. Pero aquí se ve claramente que sí te van a dar el trabajo y aparte vas a tener un trabajo... Aparte de ese trabajo vas a tener algo más extra económicamente y que sí vas a poder estudiar inglés. ¿Y querías bautizar a la niña o querías hacer fiesta? Sí, quería bautizar a la niña. De hecho, ayer fui a Calabilla y andaba ahí preguntando para llevar a bautizar algo de... ¿Y va a ser tu hermana o tu mamá? Sí, mi hermana es tu matrimina. Que bueno, es mejor entre familia, Miss. Pero aquí se ve que sí te van a dar el trabajo. Otro embarazo pronto no se visualiza. Se ve más progreso en cuestiones laborales. Y que sí te vas a poder organizar más en tu departamento con tu marido. Ahí a tu marido... Pues a veces el amor es muy bueno, Miss, pero querer demasiado no. Hay que saber querer. Hay que enamorarse primero de uno mismo para enamorarse de los demás. Pero él sí te quiere y te veo cerca de él y junto con él. Nomás dile a tu mami que se cuide mucho de la pierna derecha. Va a andar malita de los huesos. Sí, de la rodilla sobre todo. De la rodilla. O hay que ponernos a dieta. Ay, de cómo ni que te pongas a dieta. Sí, Leo. Dios te bendiga, Miss. Y felicidades por tu nuevo trabajo y por tu bebé precioso. Gracias. Igualmente. Gracias. Y felicidades, mamá. Gracias. Pues, amigos, estoy muy feliz porque ya es un año más. Se visualiza todavía 10 años más aquí en este programa. Y que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes todavía más presiones, cosas que vienen para estar mejor y guiarnos. Para eso son las presiones. Para guiarnos, para aprender a tener un futuro prometedor. Aquí vamos a un corte. Y van a decir, qué rápido, pues, es el videíto. Ahorita se lo pasamos otra vez para la gente que no lo vio. Y no se les olvide llamarnos. Aquí están los números telefónicos a nuestras redes sociales. En Instagram, arroba unicable y en Facebook unicable. Y en nuestro Instagram, nuevo universo unicable. Ya no es nuevo, ya tiene un año. Y estamos completamente en vivo. Los quiero y gracias por todas las felicidades que estoy viendo ahorita. Todos los buenos comentarios. Y es bonito, se siente bonito. Un año, qué rápido, ¿verdad? Me veo más aplaudida, pero ya es un año. Los quieren, bueno, evidente. Hola, hola. Hola, Moni, buenos días. Buenos días, ¿quién me habla? Tielo Escobal, antes de todo, quiero felicitarse por tu aniversario del programa. Ay, gracias. Gracias, amigos. Y Dios te bendiga. Este programa es para ustedes completamente. ¿Quién me habla? Muchas gracias. Tielo Escobal. Ay, Pili. ¿De dónde nos hablas, Pili? Del Estado de México. Pues, pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Sí, claro. Es el 19 de junio del 95. Y me preguntas la siguiente. Mira, te voy a contar un poquito. Dime. Hace cinco meses falleció mi abuelito. Fue una persona muy querida para mí. Fue como un padre. Así es. Este día, en rumbo al velorio, nos chocan nuestro carro. Ajá. Y justo que crees que estaba embarazada, pero yo no me había dado cuenta. Sí. Y a quince días después me hizo la prueba de embarazo, pues ya, salió positiva y todo. ¿Y es niña? Sí. ¿Qué crees? Porque, según los ultrasonidos, es niña. Sí, a lo mejor. Pero, ¿quién sabe? Ajá. ¿Qué viene siendo la reencarnación de tu abuelito o tu abuelito te ayudó a ese embarazo? Sí, yo creo que sí, porque nos había costado mucho trabajo, la verdad, pues quedar embarazados. Y gracias a Dios, hasta, pues justo ese día, pues, pasaron muchas cosas, me chocaron. Venimos el carro porque sentimos muy solo recordar, pues, ese día que nos chocaron y el velorio de mi abuelito. Y si sabías, déjame darles un consejo. Si saben que el carro es chocado, cuando tú chocas un carro, ya automáticamente se tiene que vender porque siempre va a estar atrayendo los choques el carro. Ya constantemente va a volver a chocar o va a traer mucha de esa energía, por eso es bueno vender el carro o cambiarlo por otro más reciente. Y tú no lo cambiaste, nada más lo vendiste. ¿Qué crees? Que lo cambiamos, o sea, lo vendimos, nos compramos otro y tres días después nos volvieron a chocar. Ah, es la energía. ¿Se pelearon en la casa de tus abuelitos, tus tías? ¿Andan enojadas contigo? Conmigo no, andan así como tristes, pues, porque mi abuelito es una pieza, pues, muy importante en la familia, ¿no? Claro. Sí, porque están viviendo el duelo, entra en la moción del embarazo, entonces, está como complicada la situación alegre, pero... Sí, las energías encontradas, porque al momento están tristes por el velorio o el fallecimiento de tu abuelita y felices por tu embarazo. Pero aquí se ve que la carta de la estrella y la carta de tu marido necesita a tu marido, es el que darse una buena limpia, darse una limpia con agua bendita, sal en grano, rezar el Salmo 140 de la Biblia, cortar todas esas energías, que viene la energía por parte del trabajo, no tanto por tu familia. ¿No te ha dicho si se palió con alguien en cuestiones laborales o tuvo una discusión? Sí, ¿qué crees que este año tuvimos, este, justo, algo en el trabajo? Tuvo un inconveniente con un exceso y, pues, sí, se quedó sin trabajo y la verdad es que eso es lo que ahorita le anda pegando un poco a él, y sí, la verdad, sí. Sí, ahí lo que tiene que hacer es bañarse con agua bandita, sal en grano, prender una veladora roja, rezarle mucho a San Judas Tadeo y a la Virgen de Guadalupe, que lo visualizo que le cambia totalmente la suerte el 21 de noviembre. El 21 de noviembre veo como él renace totalmente y que traes mucha ayuda de tu abuelito, que traes esa ayuda espiritual desde el momento que te embarazas, que te ayuda a embarazarte, él, este, tu abuelito te va a ayudar con tu, este, tu marido, que sentía celos por él, o sea, o te preguntaba cómo se porta el esposo, entonces no te decía tu abuelito. Sí, me preguntaba, ¿cómo van? ¿Y si van muy bien? ¿Y si van muchas ganas siempre? Sí, aquí la carta nos dice que del embarazo te van a hacer cesárea, te operan, pero vas a estar programada y sale el bebé, este, muy bien. Te veo que te embarazas inmediatamente, casi al año o a los ocho meses después de este embarazo, que van a ser dos bebés preciosos casi, este, al mismo tiempo, que bueno, bendiciones. Pero tu esposo sí se va a recuperar completamente de esa mala energía que fue en el trabajo. Que al jefe lo corrieron también, ¿a tu esposo lo, este, lo liquida del trabajo? Sí, y todavía no, porque, pues, hubo un problema ahí con el jefe que no nos hizo, este, liquidar, ni nada, y entonces andan en un proceso de demanda. Ah, con razón, veo que el 21 de noviembre le pagan. Ah, ok. El 21 de noviembre le pagan su liquidación, cubre completamente su dinero, y veo que va a conseguir trabajo en gobierno, o viene alguien ayudándole a entrar al gobierno. Ay, muchas gracias, Moni, nos das un alivio. Sí, esa, el bebé trae su torta, y toda la bendición con tu abuelito. Te quiero mucho, Dios te bendiga. Muchas gracias, Moni, siempre veo tus programas. La verdad es que me animé mucho a marcar, porque mi abuelito me encantaba ver en dónde estamos, ahí veía la tele. Sí, pásame el nombre de tu abuelito para rezar por él. Sí, es Víctor Escobar. Dios lo bendiga, Víctor Escobar, donde sea. Dios te bendiga a ti también, y gracias por vernos. Muchas gracias, Moni. Ay, déjame prender. Deseo, deseo, este, casarme con Brad Pitt. Ay, no, 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 deseo, también me da, que el programa dure mil años más, diez años más, aquí con ustedes. Amén. Gracias, este pastel es para todos ustedes. Gracias a toda la producción, a Raquel Rocha, a Nare, a todos los que trabajamos aquí, que gracias a ellos se ha hecho este programa y se ha mantenido en el gusto de todos ustedes. Próximamente va a ser cambios positivos para el programa de Pregunta a la Mónica. A lo mejor ya no lo pasan en la tarde, también ya lo visualizan a las tres de la tarde. Qué emoción con invitados y todo un programazo. Y, pues, muchas gracias, amigos. Es un día muy especial, hoy, 8 de noviembre, que es un año más, y son 52 programas, que vienen programas todavía en el futuro. Y gracias por su preferencia, pasen la voz, que ya tenemos un año, y todas las bendiciones. Los quiere Mónividente.